Hola mis hermosas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy como ven en el título, les traigo este video que sé que ustedes han estado esperando. Se trata del unboxing de Influenster, exactamente de la caja Lancome Paris que me llegó. Y sé que muchos de ustedes han estado esperando porque son productos hiper costosos, súper así como que, uy, high class. Y de verdad que tenía muchas ganas de mostrarles. Así que vamos a comenzar. Gracias a Influenster por hacerme partícipe de esta cajita que ven aquí que trae esos productos maravillosos de Lancome. Son los, la línea completa creo que pertenece a esta campaña que se llama Don't Glow, Eat Alone. Que es de esta jovencita que ven aquí, de, ¿cómo es que ella se llama? Dios mío. Lupita, Lupita algo se llama. Es que yo vivo como en otro planeta, no me acuerdo del nombre de ella tantos. Tanto que la mencionaron en los Oscars y se me fue. Creo que es Lupita que se llama así, de la película esa de los años de esclavitud y eso. Pues sí, ella tiene un glow en esta portada que ven aquí, maravilloso. Y bueno, se lo adjudica a lo que es el uso de esta línea de Lancome Paris. Don't Glow, Eat Alone es lo que dice. Y bueno, dice que trae, que lo trates, que lo intentes para toda tu complexión porque ayuda a darle luminosidad a la piel. Y además que promete una cobertura full en lo que es los productos, bueno, el corrector y la barra en stick que es la base que trae. Bueno, que me mandaron de Influencer y ya vamos a probar los productos. Ya yo los utilicé en todo mi rostro y les voy a mostrar uno a uno y cómo lo utilicé. Lo primero es que no me quedé atrás y utilicé lo que es un primer porque yo conozco mi piel y sé que mis poros en estas áreas son un poquito, están un poquito dilatados y quería como proteger los poros en ese sentido. Así que me coloqué este primer que es una, esto es una muestra del HD High Definition Primer de Make Up For Ever. Que va muy bien, huele riquísimo y creo que estoy pensando seriamente comprarme el tamaño regular porque creo que vale la pena. Hasta ahora me prueba bastante bien. Y seguido voy a utilizar lo que es el Taint Idol Ultra Wear Makeup Stick. Es con protección solar de 21, dice que se utiliza con mucho confort en el rostro, es bastante suave y mantiene lo que es la piel perfecta y es un acabado mate, un mate suave. El tono que me mandaron fue el 320 Bisque W y creo que va bastante bien aunque es un poquito apagado para mi piel. Y aunque la cámara se ve un poquito más blanco porque la influencia de ese protector solar se nota porque se me ve la cara más blanca que el cuerpo en vivo, se me ve bastante bien la base. Y lo que más me gustó es que a pesar de que es un formato stick, se siente muy ligero en la piel y súper suave. La cobertura para mi es total. Yo que no utilizo bases tan fuertes, siento que se cubren muy bien y aquellas cosas que no pude cubrir pues con la base utilicé el corrector. Para el corrector no quise utilizar base debajo de los ojos así que utilicé el corrector que es así en formato tubito. Es el Taint Idol Ultra Wear Camouflage. Esto es supamente bueno, el color es el 320 Bisque C. Este es un poquito, un tonito un poquito más quemadito para mi y tendiendo un poquito a ser rosa, lo cual va bastante bien para mi piel porque me ocultó muy bien lo que fueron las imperfecciones debajo de los ojos. Ya que ese colorcito como medio salmonado que tiene pues ayuda a lo que es la disimular lo que son las ojeras o los ojos cansados. Y va muy bien y sí siento que es una cobertura total, de verdad. Este corrector y yo vamos a tener un cariño único sobre todo porque no me hace pliegues y además es muy fácil de difuminar como pueden ver con la esponja. Me intenté utilizar pues el iluminador que va bastante, bastante bien. Pensé que no me iba a gustar pero me encantó porque es un acabado súper suave y deja la piel como si tuviera como ese glow pero súper natural. Es el Click and Glow, tiene una forma diferente de utilizar como pueden ver y va bastante, bastante bien chicas. Se los recomiendo, esto es muy, muy, muy luxury pero muy chulo, muy chulo. Otra cosa que me enviaron y que no lo usé en el video, no lo intenté porque desde que me mandaron esta cajita yo swatché todo en las manos para probar. Fue este tinte para labios o gloss mejor dicho para labios. Es el Le Matilet o Le Maquillé, algo así, no sé mucho francés. Este es un color así metálico, es muy bonito, este lip gloss es precioso, voy a mostrarles. Ven, es muy bonito, muy metálico. Pero esto es de pegajoso, pero súper pegajoso, no sé si ustedes van a poder ver. Miren cómo se pega, ven que es muy pegajoso. O sea, es pegajosísimo, no me gustó para nada y no quise intentarlo en cámara porque yo sé que no me iba a gustar. De verdad que no, siento que se me queda muy pegajoso en la piel, en los labios y cuando hablo y lo tengo puesto. Por ejemplo, me lo puse una vez en el medio de los ojos, en el medio de los labios y de verdad que cuando hablaba se me pegaban los labios. Literalmente se pegaban, era como que... Y no, no me gustó esa sensación y por eso no lo utilicé. Creo que de todo, como que eso es lo que no usaría y no me gusta. Así que la que lo quiera me lo dice porque a mí no me gustó. Muy pegajoso. Está gordita eso y no le gustó. Lo demás, por lo demás, en conclusión, la línea es bastante, bastante buena en lo que es la cobertura. Me encantó y lo que más me gustó de todo, el que me encantó, esos tres productos estaban fantásticos. A excepción, por supuesto, de esto porque esto no me gustó. Fue el corrector. O sea, este corrector y yo vamos a tener una relación muy, muy buena. La base me encantó también, pero lo que no me gustó tanto fue que la protección solar, o sea, se le nota en las fotos y se nota también en cámara. Y eso no me gustó tanto. Pero para el día con día, verdad, está bien, está bien. Para el día a día, está usable. Pero el corrector, el corrector y yo vamos a tener una relación muy estrecha. A mí me encantan los correctores para cubrir todas las imperfecciones y simplemente después poner un polvo cubriente. Sobre todo ahora en la época de verano donde hace tanto calor. Y creo que él y yo vamos a tener una relación muy, muy estrecha porque, o sea, me, me fascinó. Lo amo. Bien, mis hermosas, hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí pendientes y ver este video. No olviden que si realmente les gustó este video, regalarme sus likes. Así sabré yo que realmente les gusta este tipo de videos y seguiré haciéndolos. No olviden, por supuesto, que si no están suscritas al canal, suscribirse. Suscríbanse, que no cuesta nada, suscríbanse. Nos vemos en la próxima. Dios las bendiga. Les quiero mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.